En tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.